En los más de 15 años que llevo sincronizando música con imágenes, tanto en la composición como en la supervisión, muchas veces se tenió el desafío y he sufrido del estrés que genera buscar la música ideal y perfecta para un proyecto, con un cliente cada vez más exigente, tanto en la originalidad, calidad e inmediatez, y además con presupuestos cada vez más bajos. Como sabes, esto aparte de generar dolores de cabeza, genera otros problemas, como frenar el proyecto o que se pase el presupuesto, afectando la calidad del trabajo y la relación con el cliente. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? ¿Y cuánto sabemos lo que se siente? En 2005, cuando yo trabajaba en Los Ángeles, asistiendo a un compositor de bandas sonoras llamado Jeff Rona en música para cine, videojuegos y trailers de películas famosas en la industria de Hollywood, partimos con la creación de una librería musical de alta calidad que se llama Liquid Cinema. Fue entonces que descubrí la facilidad de acceder a una gran variedad de la mejor música para películas, trailers y medios de todo tipo. A los pocos años, me casé con una chilena, me cambié a Chile, y en mis labores de dirección y supervisión musical me topaba mucho con la falta de acceso a librerías que tienen la variedad y calidad a la cual yo estaba acostumbrado. No encontraba necesario para mis trabajos en la industria local, así que es a raíz de esta frustración que juntamos las mejores librerías, partiendo por supuesto con Liquid Cinema, para sumar otros grandes catálogos y así generar nuestra propia librería con los derechos para Latinoamérica, incorporando además música local y con verdadero espíritu latinoamericano. Así nació Tonosfera, la librería musical licenciada más amplia del mercado latino, con más de 700.000 piezas originales utilizadas por gigantes como Netflix, Disney y HBO. Nos convertimos en la solución definitiva para directores de agencia, productores y creadores de contenidos que buscan simplificar su proceso de búsqueda de música de gran diversidad y alta calidad. Es más, cuenta también con un filtro de búsqueda avanzado que te ahorrará horas de trabajo. Con Tonosfera, encontrar la banda sonora perfecta para mis producciones se convierte en una experiencia eficiente y sin complicaciones. A la velocidad de un clic accedes a la originalidad y calidad que tus clientes exigen y tus producciones merecen, sin incurrir en altos costos ni problema de derechos. Te invito a probarnos gratis por 4 días con descargas ilimitadas pulsando el botón de abajo para que te sumes a los cientos de usuarios que están marcando la diferencia con Tonosfera.